Crimson conoció a la madre de Moxie, más que nada es un fan cómic de apenas tres páginas que nos explica cómo estos dos se conocieron. Aparentemente la madre de Moxie también pertenecía a una familia rival que tenía conflictos con Crimson o con su familia, motivo por el cual decidieron unirse para ya no tener problemas. Esto más que nada porque aparentemente y por lo que se ve porque es un adelanto del cómic, no es el cómic completo, pues se ve que había tres familias en el infierno que dirigían el círculo de la codicia, la familia de Crimson, la familia de la esposa de Crimson y otra familia que no se revela. Entonces para aminorar los pleitos la familia de Crimson decide aliarse con la familia de su esposa, casando a Crimson con ella, motivo por el cual pues ambas mafias se unen y se convierten en una mafia más poderosa. Sin embargo pues por lo que se ve en el cómic, ella no quería a Crimson por su forma de ser tan sádica y sobre todo por ser tan cruel. Aun dado al hecho de que pasa a lo posterior visto en el capítulo, sin embargo como les dije solo son tres hojas que explican brevemente esto. Sin embargo cuando el cómic salga lo traeré de manera completa aquí al canal y espero les haya gustado. Les hablo su colega Cyrus Bloderman, deseándoles un gran día.